En verdad que con la pandemia a nosotros nos ha transformado mucho. Yo a la niña antes la llevaba a una guardería, ahora no se puede. Y hay momentos que me la tengo que traer acá al sitio donde trabajo. Hay veces personas me llaman para colaborarles en la casa, hacer limpieza. Algunas me lo permiten que me la lleve, otros no. Y por la misma situación de la pandemia el negocio no está muy bien. Entonces tampoco salen los cálculos para pagarle a la chica que me ve la baby. Letras que continúan, tu nombre y apellido. Muñeca, silla, zapato, un payaso, una araña. Se siente que es un recargo más porque están dando demasiado, demasiado folleto, demasiado los presionan a uno. Y siento que es algo, o sea, muy difícil porque es un trabajo más. Se estima que por lo menos tres millones de niños en esta región no volverán nunca a clases. Mientras más se alargue este periodo de cierre, menos probabilidades habrá de que muchos niños vuelvan. No puede ser posible que se abran los restaurantes, que se abran los centros comerciales, que se abran los casinos, que se abran los cines y que no se abran las escuelas. Sí, la reapertura va a ser gradual, progresiva y segura. Y en la medida que avancemos en la vacunación y que las autoridades de salud nos insten a iniciar un proceso de más acercamiento, nosotros estamos listos para hacerlo. Hay que enseñarles a nuestros niños que cuando hay momentos difíciles hay que seguir adelante. Debemos de ya iniciar clases porque hay que quitarnos ese miedo. Necesitamos que nuestros hijos vuelvan a tener experiencias importantes. O sea, yo extraño que mi hijo regrese del colegio contándome historias. Lleva a sus amiguitos por el computador y no los reconoce. Ya no tiene que contar un hijo. El desarrollo del niño es con humanos. Él necesita de otros humanos para aprender el comportamiento y las cualidades normales de la cultura en la que vive. El no estar con humanos lo retrasa y puede traer problemas en el neurodesarrollo del niño, problemas para adaptación, problemas de comportamiento, problemas de conducta. No, 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 no. La decisión o la iniciativa de acercarme a esta comunidad o a impartir clases fue producto del problema de conectividad que ellos tienen y que no estaban recibiendo el contenido académico al igual que el resto de los estudiantes. Entonces eso me motiva a venir y acercarme a ellos, a darles clases semi-presencial. Como experiencia, como padre, la conectividad primero fue muy difícil y es difícil para nosotros como indígenas principalmente. Pero también la conectividad es de las redes que uno puede también conectarse, la tecnología que tampoco uno sabe también acerca de eso. O sea, alguno de esos cambios muy importantes sería que construyeran una escuela aquí dentro de la comunidad. Independientemente si somos enverados, somos van a tratar de hacer una escuela para que los niños también compartan entre ellos. Ahora hacemos izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Salimos del sistema de una vez. La escuela nos dejó solo, no había otras opciones y para nosotros de hacer todo el trabajo, de tener a la niña atrás de la pantalla todo el día no era una opción para nada. Para ellos es mucho más importante en esta etapa socializar que aprender, porque el aprendizaje pues tú lo llevas y lo acompañas a través del juego, a través de la observación, libros, videos. Pero esa convivencia no la aprendes a través de plataformas virtuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, en lo personal, sí me encantaría que regresen a las clases presenciales, porque sé que mi hija está en la temporada de desarrollo y quiero que lo viva. No es igual que yo la tengo en un teléfono, aunque la maestra le esté hablando por la pantalla. Es que no es lo mismo. Gracias por ver el video.